Les voy a explicar como cambiar el menú de inicio de Windows 8.1 al clásico de Windows 7 En este caso vamos a comprobar que efectivamente tenga el clásico de 8.1 Vamos al Google Chrome y escribimos Classic Chill Les vamos a la página oficial Le decimos que queremos descargar la última versión estable del programa solamente damos un clic y esperamos a que se descargue observamos que está cargando una vez descargado solamente damos clic para que se ejecute Siguiente aceptamos los términos Siguiente Siguiente e instalar le decimos que sí y finalizamos nos abre un archivo de Word donde nos da el manual de uso en este caso no nos sirve lo cerramos y comprobamos que efectivamente ya se instaló el menú de inicio clásico de Windows 7 nos muestra todos los programas atrás documentos, imágenes, música todo lo clásico de Windows 7 de Google Cloud Bueno los unos